Pregunto a la noche Si ha visto alguna vez Dos seres abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Dos islas que se buscan Entre la niebla del amor Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Me voy a hacer caer más Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida La vida no los pide No los pide el corazón Mi estrella es toda tuya Mi estrella es toda tuya Tu estrella es como yo Si yo soy tu hombre Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Donde quiera que estés amor Contigo estaré Me voy a hacer caer más Me voy a hacer caer más Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Una historia de amor Una historia de amor